Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones. El vendedor de autos, Leandro, va por casi 15 millones, 15 millones de pesos. Compró la llave, 14 millones en 150 mil busca. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para el señor José Pepe Chatruc. En esta noche, que Leandro puede ganar 15 millones, Evangelina Anderson, Maru Botana. Y nuestra invitada, actualidad, la periodista conductora de radio, señoras y señores, Lorena Maciel. Muchísimas gracias, Lorena Maciel, en los 8 escalones. Suben, suben, uy, pisa Leandro de nuevo, así viene subiendo. Guido, va por ese récord, por ese récord que hubo, 15 millones de pesos. En millones está llegando al máximo. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Levantó la mano, Milagros, todos de acuerdo que arranque ella. ¿Con quién viniste, Milagros? Hola, Guido, vine con mi mamá y mi papá. Mamá, papá, ahí están. No se pueden ni ver, pero por mí... ¿Cómo no se pueden ni ver? No, están separados hace como 20 años. Ah, no se ven. No puede tirar esa. A menos de que pase algo en mi vida. Ay, pero ¿cómo le vas a decir en la tele? Pero no, 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 te digo los pibes. No, pero a mí ya me está pasando, ¿eh? Crecen un poquito, te pegan una bardeada. No, no se puede creer. Pero lo importante es... No, sí, ¿quién tiene que...? Bueno, Milagros, escúchame, los papás están con ella. Claro, no viven, no son matrimonios, fueron matrimonios y hubo separación. En algún momento, yo no me acuerdo. ¿No te acordás que de chiquita...? Dos años tenía cuando nos separaron. Cada uno te acompañó siempre, claro. Sí, obvio. Es la crianza. ¿Y vos a qué te dedicas? Yo tengo una binoteca, fiamblería, almacén con mi viejo en casa. Ah, perfecto. La coche, birras y más. Sí. Permiso, Dios, le agradezco a todos los vecinos que nos compran todos los fiendes y todos los días y... ¿En qué barrio? Lomas de Zamora, en qué que lo buscan. En Lomas es lo mejor ahí para ir a comprar, ¿no? Sí, obvio. Milagros, elegí, por favor. Regiones geográficas argentinas. Flora, fauna, sitios importantes que pertenezcan en condiciones naturales a las regiones o de la Mesopotamia o la región pampeana o patagónica o cuyo. Preparada, Milagros, con su papá, con su mamá. Milagros, que va por los millones. ¡Ya! Cataratas del Iguazú. Mesopotamia. Correcto. Glaciar Perito Moreno. Patagonia. Correcto. Ombú. Cuyo. Incorrecto. Pampeana, Mesopotamia. Aconcagua. Pampeana. Incorrecto. Cuyo. Parque Nacional El Palmar. Mesopotamia. Correcto. Delta del Paraná. Mesopotamia. Incorrecto. Pampeana. Niandú de Magallanes. Patagonia. Sí, correcto. Valle de la Luna. Patagonia. Incorrecto. Cuyo. Isla Martín García. Pampeana. Sí, correcto. Jacaré. Mesopotamia. Correcto. Tundra. Mesopotamia. Incorrecto. Patagónica. Caldén. Pampeana. Correcto. Ciprés de la Cordillera. Pampeana. Incorrecto. Patagónica. Estelos de Liberá. Pampeana. Incorrecto. Mesopotamia. Laguna de los Padres. Patagonia. Incorrecto. Pampeana. Arrayán. Patagonia. Sí, correcto. Parque Nacional. Predelta. Ocho. Ocho. Bueno, bueno, bueno. Hay que ver. Gabriel, el vendedor de llave ayer. Gabriel se la vendió. Tiene 350 mil pesos. Por la venta de la llave va por 3 millones. Elegí, por favor, cuál querés que no te toque. Porque vos tenías ayer que no querías. Estoy maniobrado al azar. Ok. Pero te digo cualquier cosa. Vamos para el azar. Canciones infantiles. Oh, me quiero más de ahí. Vení para allá. Venga. Te sigo adelante. Interpretás o por María Elena Walsh o por Yusha o por Pipo Pescador o por Ricky Maravilla. Sí. Preparado, listo, ya. La mona Jacinta. María Elena Walsh. Correcto. El auto de papá. Pipo Pescador. Sí, correcto. La reina Batata. María Elena Walsh. Sí, correcto. El gallo y la pata. Eh, Yusha. Incorrecto. Ricky Maravilla. Luna de Cristal. Yusha. Sí, correcto. La vaca estudiosa. Eh, María Elena Walsh. Sí, correcto. Cuidado la bomba chita. Eh, Ricky Maravilla. Sí, correcto. Juguemos a los indios. Yusha. Sí, correcto. Chindo Lele. Eh, Pipo Pescador. Incorrecto. Yusha. Manuelita la tortuga. Eh, María Elena Walsh. Correcto. Soy carpintero. Eh, Pipo. Sí, correcto. Marcha de Osías. Eh, Yusha. Incorrecto. María Elena Walsh. La gaita pajarona. Eh, Yusha. Incorrecto. Ricky Maravilla. Don Enrique del Meñique. Pipo Pescador. Incorrecto. María Elena Walsh. Zapato Pato. Eh, Pipo Pescador. Sí, correcto. Diez. Diez. Sube con eso. Sube. Leandro, más de diez. Leandro, quince millones de pesos es lo que buscás. Quince millones de pesos. Algo menos por la compra de la llave, pero va por quince. Después, lo que hace cuando los gana es tema de él. Leandro está, quiere construir, eh. Hoy vino tu suegra. Sí, vino. Sí, vino. Ah, ya está, eh. Le está poniendo los ladrillos, eh. Van a vivir juntos. ¿Van a vivir juntos? Sí. ¿Van a todo? Leandro elegí. Grandes directores. Películas dirigidas o por Francis Ford Coppola, o por Woody Allen, o por Peter Jackson, o Tim Burton. Más de ocho, más de ocho. Para subir, preparado el vendedor del último auto que vendiste, ¿cuándo fue? Y hace unos días que no estoy yendo al trabajo, pero fue el Cronos, el Cronos. ¿Pero se sigue vendiendo? ¿Hablas con tus compañeros? Sí, hablo con mis clientes, que no puedo estar presenciales, pero sí, sigo. Porque te quedaron clientes ahí que te dicen, sí, te veo en la tele, pero aparecés por acá. No, te espero cuando puedo ir a verte, ahí, por ejemplo. O sea, siempre prefieren tu atención. Y sí, porque tengo experiencia, muchos años en la misma empresa. La verdad que estoy ahí con el cliente. Te digo que vendés bien los autos, pero también te vendés bien vos, eh. Gracias, gracias, Guido. Leandro, ya. Batman. Barton. Sí, correcto, el padrino. Coppola. Correcto, Match Point. Allen. Sí, correcto, la leyenda del jinete sin cabeza. Barton. Correcto, el señor de los anillos. Jackson. Correcto, Apocalipsis Now. Coppola. Correcto, Hannah y sus hermanas. Allen. Correcto, King Kong. Jackson. Correcto, el gran pez. Barton. Correcto, el hobbit. Jackson. Correcto, Melinda y Melinda. Allen. Sí, correcto, Marcianos al ataque. Barton. Correcto, el dormilón. Allen. Sí, correcto, Drácula. Coppola. Sí, correcto, el planeta de los simios. Jackson. Incorrecto, Tim Burton, la ley de la calle. Allen. Incorrecto, Coppola, Bananas. Allen. Correcto, Charlie, la fábrica de chocolate. Barton. Correcto. 16, Leandro. ¿Cómo juega este juego de los ocho escalones? ¿Cómo lo juega? ¿Cómo lo juega? Buenas noches, Patricia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, contentísima. ¿Con quién viniste, Patricia? Vine con mi hijo, que en estos momentos fue a llevar al nene al baño, con mi nietito de dos años y medio. Y mi nieto de 14, Rodrigo. Ah, bien, perfecto. ¿A qué te dedicas, Patricia? Bueno, yo ahora estoy jubilada, pero fui docente, profesora de enseñanza primaria, de arte, doy cursos de arte y un montón de cosas. Viste que uno siempre hace cosas, nunca está inactivo. Psicología, esas cosas. Todo. Patricia, elegí. Playas famosas. Bueno, esperemos. Playas famosas. Si es de Brasil, si es de México, si es de España, Uruguay. Playas famosas. Ya. Ibiza. España. Correcto. La Pedrera. Uruguay. Correcto. Playa Caracan. México. Sí, correcto. Camboriú. Brasil. Correcto. Mallorca. España. Correcto. Tenerife. España. Correcto. Cozumel. Brasil. Incorrecto. México. Canas Viegras. Brasil. Correcto. Piriápolis. Uruguay. Correcto. Gran Canaria. España. Correcto. Barra de Balizas. Brasil. Incorrecto. Uruguay. Uruguay. Joaquina. Brasil. Correcto. Tulum. México. Correcto. Itapema. México. Incorrecto. Brasil. Pajas Blancas. Uruguay. Correcto. La Paloma. Uruguay. Correcto. Fuerteventura. México. Incorrecto. España. Acapulco. México. Sí, correcto. Los Positos. Uruguay. Sí, correcto. José Ignacio. Uruguay. Correcto. 16. Patricia. 16. Tiene la llave por el momento. Vete y mete. Mete y mete. Patricia con la llave. Hola, Heraldo. ¿Cómo andás? Bien. ¿A qué te dedicas? Soy licenciado en Administración de Empresas y tengo una inmobiliaria propia. ¿Una inmobiliaria? Sí. ¿Cómo se llama? Don Heraldo. ¿Y en qué barrio está? No, soy de Tucumán. ¿En Tucumán la tenés? Sí. ¿Y vos sos el don? No, mi abuelo. Ah, tu abuelo. Tu abuelo. Sí. O sea, familia de inmobiliario. No, no. Somos una familia de farmacéuticos en realidad. Sí. Y bueno, esto arrancamos hace unos años atrás, vendimos la farmacia y con las propiedades que teníamos arrancamos una pequeña inmobiliaria. ¿Con quién viniste? Con mi suegra, mi hijo más grande y mi sobrino de Tandil. Elegí por favor. Figuras de la televisión, hombres y mujeres que se han destacado conduciendo, protagonizando programas de televisión. Si nacieron estos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Argentina o en México. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Julio de Gracia. Argentina. Correcto. Conan O'Brien. Estados Unidos. Correcto. Chabelo. México. Correcto. Simon Cowell. Inglaterra. Correcto. Johnny Carson. Estados Unidos. Correcto. Guillermo Grisula Méndez. Argentina. Correcto. Jimmy Fallon. Estados Unidos. Correcto. Ramón Valdés. México. Correcto. Marta Stewart. Estados Unidos. Correcto. Verónica Castro. México. Correcto. Pipo Mancera. Argentina. Correcto. Yaileno. Estados Unidos. Correcto. Benny Hill. Reino Unido. Correcto. Florinda Mesa. México. Correcto. Wuppi Goldberg. Estados Unidos. Correcto. Cristina del Valle. Argentina. Correcto. Jimmy Kimmel. Estados Unidos. Reino Unido. Incorrecto. Estados Unidos. David Letterman. Estados Unidos. Correcto. Alberto de Mendoza. Argentina. Argentina. Correcto. James Corden. Reino Unido. Sí, correcto. Barbara Walters. Estados Unidos. Correcto. Roberto Gómez Bolaños. México. Correcto. Pepe Biondi. Argentina. Correcto. Pancho Ibáñez. Argentina. Correcto. 23. Heraldo. Pero don Heraldo. Citaciones. 23. Hola Elizabeth. Elizabeth. ¿Cómo estás? Bien vos. Bien. ¿A qué te dedicas? Soy cocinera. ¿En dónde? En casa. Tengo una casa de comidas. Vendo comidas elaboradas por mí. De paso quedo con mis nenes. No quiero dejarlos. Soy estudiante de abogacía. ¿Más salado? Más dulce. Salado. Pizza, sándwiches milanesas, hamburguesas, empanadas. Elizabeth. ¿Elegí? Localidades de partidos bonaerenses. Si pertenece a Esteban Echeverría, partido de la Costa, 3 de febrero o Tigre. ¿Con quién viniste? Con mi hijo y con mi hermana. El hijo, la hermana, preparada, lista Elizabeth. Sí. Ya. Santa Teresita. La Costa. Correcto. Montegrande. Echeverría. Correcto. Caseros. 3 de febrero. Correcto. Nuevo Delta. Tigre. Correcto. San Bernardo. La Costa. Correcto. El Jaüel. Echeverría. Correcto. Nueva Atlantis. 3 de febrero. Incorrecto. Partido de la Costa. General Pacheco. Tigre. Correcto. Santos Lugares. 3 de febrero. Correcto. Canin. Echeverría. Sí, correcto. Aguas Verdes. La Costa. Correcto. Villa Bosch. 3 de febrero. Correcto. Don Torcuato. Tigre. Correcto. Pinar del Sol. Echeverría. Incorrecto. Partido de la Costa. Mar del Tuyú. La Costa. Correcto. Las Toninas. La Costa. Correcto. El Libertador. Echeverría. Incorrecto. 3 de febrero. Luis Guillón. Echeverría. Correcto. Punta Médanos. 15. Bien. Estanislado. Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de Ingeniería Industrial. ¿Cuántos años tenés? 21. ¿Con quién viniste? Con Bautista, un amigo de Tandil. ¿Y los millones para qué serían? Sería para bancarme los estudios acá y para seguir cumpliendo el sueño de correr en auto, que es lo que me gusta. ¿En auto? ¿En qué auto, Cortés? Corro con un Clio, una categoría de Santa Fe. ¿Cómo se llama la categoría? Turismo Agrupado 1600. ¿Que lo preparan todos? ¿Cuánto va el Clio? Sí, 200, 210, capaz. ¿Y no te da miedito? Un poquito ahí arriba, sí. ¿En la curva con el Clio en un momento? Pero te mandás. Sí. Estanislado elegí. Políticos argentinos. Sí fue. Ministro de Economía, Gobernador Provincial, presidente de la nación o jefe de gobierno porteño. ¿Preparado, Estanislao? Sí. Listo, entonces, el estudiante, el corredor. Ahí va con su Clio. ¿Qué tiene? Calcomanía, ¿está todo expuesto ahí? Sí, está todo peloteado. Estanislao, ya. Juan Schiaretti. Gobernador. Correcto. Alfonso Pratcay. Ministro. Correcto. Daniel Scioli. Gobernador. Correcto. Arturo Humberto Illia. Presidente. Correcto. Aníbal Ibarra. Jefe de gobierno. Correcto. Domingo Cavallo. Ministro. Correcto. Alberto Rodríguez Sá. Gobernador. Correcto. Nicolás Avellaneda. Presidente. Correcto. Jorge Tellerman. Jefe de gobierno. Correcto. José Manuel de la Sota. Gobernador. Correcto. Nicolás Dujovne. Ministro. Correcto. Horacio Rodríguez Larreta. Jefe de gobierno. Correcto. Carlos Pellegrini. Gobernador. Incorrecto. Presidente de la nación, Alicia Kirchner. Gobernador. Correcto. Juan Surruil. Ministro. Correcto. Agustín P. Justo. Presidente. Correcto. Juan Manzur. Gobernador. Correcto. Martín Guzmán. Ministro. Correcto. José Figueroa Alcorta. Presidente. Correcto. Enrique Oliveira. Jefe de gobierno. Correcto. Facundo Quiroga. Gobernador. Correcto. Martín Lustó. Ministro. Correcto. Carlos Rucauf. Jefe de gobierno. Incorrecto. Gobernador Bartolomé Mitre. 21 está en Islao. 21. Heraldo. Sigue con la llave, Heraldo. Gabriela. Hola. ¿Qué tal vos? Te toca. Me toca, Guido. ¿De dónde sos? De San Miguel. ¿Con quién viniste? Vine con Agustín y María Paz, mis sobrinos, que están allá detrás. Los sobrinos. ¿A qué te dedicas? Me dedico, soy abogada. Abogada. Y soy docente universitaria. Me recibí de profesora en el 2019. Ya vengo desde que me recibí de abogada hace 20 años dando clases. Pero bueno, me perfeccioné, hice la parte pedagógica en el 2019. ¿Los 3 millones para qué serían? Los 3 millones para invertirlos en mi profesión y si puedo hacer algún viaje, bienvenido también. ¿Sabés que no elegís? Va, te quedó. No, no, ya está. Señales de tránsito. Si no las sé, estaría complicada. Para la abogada. Bueno, basado en la señalización nacional oficial, ¿qué color predomina en cada señal? ¿Qué color predomina, el predominante en cada señal? Perfecto. ¿Rojo, azul, amarillo o naranja? Bien. ¿Preparada, lista? Mucha suerte para vos, Gabriela. Ya. ¿Prohibido estacionar? Rojo. Correcto. ¿Animales sueltos? Amarillo. Correcto. ¿Comienzo de autopista? Azul. Correcto. ¿Calle en construcción? Amarillo. Incorrecto. Naranja. No girar a la derecha. Rojo. Correcto. ¿Vientos fuertes laterales? Amarillo. Correcto. ¿Permitido girar a la izquierda? Azul. Correcto. ¿Desvío? Amarillo. Incorrecto. Naranja. ¿Límite de velocidad máxima? Azul. Incorrecto. ¿Rojo? Escolares. Amarillo. Sí, correcto. ¿Estación de servicio? Azul. Correcto. ¿Puente móvil? Amarillo. Correcto. ¿Altura limitada? Rojo. Incorrecto. Amarillo. ¿Hombres trabajando? Naranja. Correcto. ¿Punto panorámico? Amarillo. Incorrecto. ¿Azul estacionamiento permitido? Azul. Correcto. ¿Curva cerrada? Rojo. Correcto. ¿Presencia de vehículo extraño? Naranja. Incorrecto. Amarillo. ¿Equipo pesado en la vía? Naranja. Sí, correcto. ¿Contramano? Rojo. Correcto, campamento. 14. Ahí. ¡Eraldo tiene la llave! Se hace la llave, Eraldo. Es finalista por el departamento con todo. Espenza, gasto de escritura. Amoblado el año de Espenza. Se ha estrenar el edificio con pineta, con todo. Y va por 15 millones. Leandro que subió. Leandro subió. No, Milagros se queda, Milagros. Ah, claro. Se queda con 8 por poco, por poco. ¿Quién empieza acá arriba o abajo? ¿Quién arranca en este escalón? Levantó Patricia. ¿De acuerdo? Que empiece Patricia. Sí. Sí. Perfecto. ¿Volvió del baño? Sí. Está. Ah, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Patricia, la pregunta para vos. Decime Patricia, ¿cuál de estos bovinos es un cebú? A ver, a ver. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. El de abajo, arriba, el bisonte. Heraldo, con llave, ¿a cuál de estos vegetales comestibles se le atribuyen propiedades afrodisíacas? ¿Al de arriba o el de abajo? Arriba. Sí, correcto, correcto. Al de arriba. Sengibre. Abajo está la remolacha. Elizabeth. Sí. ¿Cuál de estas famosas artistas nació en un país de América Latina? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de abajo. La de abajo. México nació y arriba Jennifer López en Estados Unidos. Está en Islao. ¿En qué imagen puede verse la posición más conocida del estilo de baile llamado twerk? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, vio. Sí, correcto. La de abajo. Un baile muy sexy, el twerk. Arriba pareciera que está haciendo, bueno, está haciendo danza contemporánea. La pregunta para Gabriela. Gabriela, ¿el apellido de qué tenista se escribe de forma muy similar al nombre de una localidad del partido de San Isidro? ¿El apellido del de arriba o el apellido del de abajo? ¿Me la repetís, por favor, Guido? ¿El apellido de qué tenista se escribe de forma muy similar al nombre de una localidad del partido de San Isidro? ¿El apellido del de arriba o el apellido del de abajo? ¿El de arriba? ¿El de arriba? Sí, correcto. Sí, Chucho Casuso, claramente misionero. El de abajo es Diego Schwarzman. Bien. Gabriel, según las reglas clásicas del juego Escoba de 15, ¿qué naipe vale 8 puntos? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, correcto. La pregunta, Leandro. ¿Por cuánto vas, Leandro? Por 14.650.000. Exacto, lo dice el vendedor de autos, Leandro. Según la tradición en nuestro país, ¿qué prenda es un regalo típico de Navidad y debe usarse en Año Nuevo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido. Sí, correcto, la de arriba, la de arriba. ¿Vos te pones bombachita? ¿Te pones bombachita? Por supuesto, obvio. ¿Cómo lo pones a mis hijas? La tienen que regalar, te la tienen que regalar yo. La pregunta ahora para Patricia. Decime, Patricia, ¿cuál es el monte Fitzroy, símbolo de la provincia de Santa Cruz? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál es el monte Fitzroy, símbolo de la provincia de Santa Cruz? El de arriba. Sí, correcto, el de arriba. De abajo es el cerro de Cocagua. Heraldo, según la saga de películas de Rocky, ¿qué personaje logró derrotar a Rocky Balboa? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. En la primera pelea de las dos pierde Rocky con Claverland. Correcto, correcto. Elizabeth, ¿cuál de estos relatos bíblicos aparece en el Antiguo Testamento? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El diluvio universal y el Arca de Noé, relatos del Antiguo Testamento. Correcto, correcto. Abajo, la crucifixión, parte del Nuevo Testamento. La pregunta ahora para estar aislado. ¿Qué tipo de calzado está especialmente diseñado para disputar carreras de velocidad en pista? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Incorrecto, el de arriba. Claro, el de arriba que tiene esos clavitos que permiten mayor despegue y agarre a la vez y no tocar con el talón. Y las de abajo son las zapatillas para escalar, ahí la vemos. La pregunta ahora para Gabriela. ¿Qué estilo de barba es conocido como cola de pato? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Es un cuadro de Velázquez lo que se hacen en la cara. Esas barbas, es impresionante el trabajo de los barberos. Impresionante. Sí, correcto, correcto. Gabriel, ¿cuál de estas armas perteneció al general José de San Martín? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Sí, correcto, la de abajo, la de abajo. El sable de don José de San Martín, ¿eh? Emblemático en nuestro país. La pregunta ahora para Leandro, que si contesta bien, sube. Si no empata con Stanislao, el hombre que busca 15 millones de pesos, pero gastó en la llave. 350.000. Leandro, ¿quién popularizó la coreografía conocida popularmente como el baile del koala? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La de abajo, Guido. Sin problemas, contesta Rocío Marengo. Correcto. Sube Patricia, sube Heraldo, sube Elizabeth, sube Gabriela, sube Gabriel y Leandro. Por 15 millones va a hacer, ¡qué un solo error! En el escalón lo deja Stanislao. ¿Quién va a empezar acá? Más menos, más menos se llama este escalón. ¿Quién arranca? Gabriela, levanta la mano. Gabriela. Sigue. La abogada civil y comercial. Así es. Gabriela, que participa del equipo de Humboldt, del Colegio de Abogados. Uno, dos, tres pasos y la mete, Gabriela. Intentamos. Me tenés que decir, según National Geographic y en números redondos, ¿hace cuántos miles de años surgió en África la especie humana moderna conocida como Homo sapiens? Ya. Miles de años. Tres mil. Más. Miles de años. Siete mil. Más. Cien mil. Más. Tres millones. Minos. Setecientos. Setecientos mil. Minos. Seiscientos mil. Minos. Quinientos mil. Minos. Cuatrocientos mil. Minos. Trescientos mil. Minos. Cien mil. Más. Ciento cincuenta mil. Más. Ciento ochenta mil. Más. Ciento noventa mil. Más. 200.000. Sí, correcto. 200.000 años era. Gabriela, 32 segundos. Gabriela. Y ahora Gabriel. Según el sitio del Ministerio de Economía de la Nación, ¿en qué año comenzaron a imprimirse los primeros billetes de la Unidad Monetaria Argentina? Llamada Peso Moneda Nacional ya. 1.850. Más. 1.900. Menos. 1.870. Más. 1.860. Más. 1.880. Más. 1.890. Más. 1.895. Más. 1.896. Más. 1.898. Más. 1.899. 1.899. Sí, correcto, correcto. 17 segundos, sube con eso, Gabriel. Somier Center quiere decirte que está a tu lado para asesorarte y acompañarte con 12 cuantas sin interés. Conectá con tu descanso en Somier Center. ¿Buscas el Somier perfecto para conectar con tu descanso? En Somier Center te ayudamos a conseguirlo. En este momento tan complejo, queremos decirte que estamos de tu lado para asesorarte y acompañarte con nuestras 12 cuotas sin interés. Conectá con tu descanso en Somier Center. Leandro. Sí, me vio. Según el National Geographic, ¿cuántos años vivió la tortuga gigante de Galápagos? Más longeva que se tenga registro. Ya. 300 años. Menos. 200 años. Menos. 100 años. Más. 180. Menos. 160. Más. 163. Más. 170. Más. 175. Sí, correcto, correcto. 16 segundos. Va por 15 millones de pesos, Leandro. Si los gana, le da posibilidad por 18 millones de pesos. Y eso sí, que nadie, nadie, nadie lo alcanzó. El vendedor de autos sale de los escollos más impresionantes en el juego, como aproximaciones, empates, se desenvuelve bien, Leandro. Está yendo por 15 millones de pesos esta noche. Patricia por 3. Patricia por 3. En menos de 32 segundos lo tenés que hacer. Patricia, según la BBC, ¿en qué año se entregó por primera vez el premio Pulitzer Galardón que se otorga en los Estados Unidos en diferentes categorías del periodismo, la literatura y la composición musical? Ya. 1870. Más. 1920. Menos. 1905. Más. 1908. Más. 1915. Más. 1918. Menos. 1917. Sí, correcto, correcto. Heraldo. Heraldo, según el National Geographic, ¿cuántos centímetros de altura mide el David de Miguel Ángel ya? 200. 200. Más. 220. Más. 280. Más. 300. Más. 320. Más. 350. Más. 400. Más. 500. Más. 600. Menos. 550. Menos. 525. 525. Menos. 520. Menos. 515. Más. 516. Más. 517. Sí, correcto, 24 segundos. Elizabeth, si contestás en menos de 32, Elizabeth, subís. En más de 32 sube la abogada, Gabriela Luxtoff, que te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas. Cuenta con un amplio catálogo de productos como soldadora, desmalizadoras, herramientas eléctricas y mucho, mucho más. Seguilos en Instagram como arrobaluxtoff y entérate de todas las novedades. Luxtoff, herramientas con potencia. Elizabeth, entonces, en menos de 32 segundos, Elizabeth, los 3 millones, la cocinera, sándwiches de miga, milanesa, todo rico hace en la casa. Se come bien, sí, sí se compra ahí, como lo de Maru, cocinera, Elizabeth. Decime, según la cadena BBC, ¿en qué año se presentó por primera vez a nivel mundial el exitoso musical Cats? Ya. 1800. Más. 1800. 1900. Más. 2000. Menos. 1995. Menos. 1994. Menos. 1992. Menos. Menos. 1800. Más. 1985. Menos. 1984. Menos. 1983. Menos. Menos. Correcto. 아닙enipo. 35 segundos. Se queda Elizabeth. Se queda. Sube Patricia. Sube el alto, la volada. Zapa, zafa. Gabriel. Y Leandro. Leandro, que va por 15 millones de pesos. Leandro. ¿Quién empieza acá armado? se llama El Escalón. ¿Quién inicia en este? Patricia, que levanta la mano, 73 años, que le gustaba mucho enseñar. Ella, que vive en Versalles, que tiene 7 hijos. Guillermo, Gustavo, Claudio, Ismael, Luciano, Sebastián y Leonel. Tiene 10 dietos. ¡Uy, tu cumpleaños! Se arma grosso. ¡Sí! Hermoso. Los millones, además, sería para ayudar a sus hijos y sus nietos. Y arreglar la casa porque le llueve. Eso pusiste. ¿Está bien lo que leo? Está perfecto. Es así. Y también, visitar a su nieta, Sofía, porque quiere estar en el nacimiento de su bisnieto. ¿En dónde? Está en Utah y está por tener un bebé para mayo. Y entonces no se sabe si es beba o bebé. Y quiero ver la palabra. O sea, ¿ese va a ser el hijo o hija de, tú? Mi primer nieta. ¡Qué bárbaro, Patricio! ¡Qué lindo ver todo eso, Patricio! Tengo una hermosa familia. ¡Sí! La palabra que te toca es gasolero. Gasolero. ¡Ya! Gasolero. Gas. Olé. Oro. Reo. Solo. Aro. Se. Lo. Esa. Sale. Aso. Reza. Loro. Rosa. Raso. Raso. Esa. Ogro. Solero. Patricia, 17 buenas. Tres malas. Catorce. Catorce. Bien. Bueno, pa. ¡Geraldo! La palabra que te toca es pescador. Pescador. Ya. Pesca. Esa. Do. Dos. Da. Das. Pesa. Peso. Eh... Caso. Roca. Rocas. Peca. Pecas. Das. Pero. Pero. Quince buenas. Una mala. Catorce. También. Catorce. Igual que Patricia. Gabriela. La palabra que te toca es estricta. Estricta. Ya. Es. Rica. Cita. Cita. También conoce. Res. Se. 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 Cita. 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 Rez, Rhea, Ria. Once buenas, una mala, diez. Diez, diez. ¿Necesitas superar eso, Gabriel? ¿Una silla alguien necesita? No, no. ¿Agua algo, Patricia? No, no estoy... Nada, vos lo mismo, Heraldo, lo mismo, Gabriela. Avisen, avisen. Gabriel, la palabra que te toca es... culposas. Culposas. Ya. Culpa, culpas, culo. Pulos. Posa, posas. Pulo. Cupo, cupos. Sapo. Lupa, lupas. Saco, sacos. Sopa, sopas. Loza, losas. Saco, sacos. Pocas. Pocas. Veinte buenas, ninguna mala. Ninguna mala, Gabriel. Leandro se hace más de diez, sube. Leandro es el hombre que en cinco noches puede sumar hoy, que es su quinta noche, quince millones de pesos. Leandro, esta noche está jugando su quinto juego y cada juego le dio tres y se van sumando y nunca los pierde. Ahora va por quince, enteros, quince millones. Bedson, el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Disfrutás de Lodz, casinos en vivo, ruleta, blackjack, eventos deportivos y mucho más. Además duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos. Ingresá ahora a bedson.beds.ar y hace tu jugada. Ya sabés, jugá responsablemente en Bedson, tu sitio de apuestas online. El hombre que quiere hacer récord en los ocho escalones. La palabra que te toca es ostentar, ostentar, ya. Tentar, tentar, tenso, tensa, tensar, en, ra, renta, rentas, tita, titas, Renos, renos, entra, entró, restó, raso, osa, a C. 19 buenas, ninguna mala, Leandro. No, va por quince millones y sube al cuatro, sube Gabriel, sube Lando. Y Patricia también avanza. Bueno, bueno, bueno. Uy, está como un jugador de fútbol antes de patear. Los últimos penales van por 15 millones de pesos este martes, este 12 de marzo. ¿Quién empieza acá? Dato falso, dato falso. Heraldo. ¿No tomo alguna? Sí, levanta la mano, Heraldo. Una lectura, hay un dato falso. Escucha. Japón es un país ubicado en el este de Asia. Está conformado por varias islas. Su ciudad capital fue sede de los Juegos Olímpicos. Es habitado aproximadamente por 300 millones de personas. Japón es un país ubicado en el este de Asia. Está conformado por varias islas. Su ciudad capital fue sede de los Juegos Olímpicos. Es habitado aproximadamente por 300 millones de personas. El dato falso son los 300 millones de personas. No vivemos. Si bien es uno de los países asiáticos con mayor densidad de población, su cantidad de habitantes ronda los 125 millones de personas. Correcto. Correcto, Heraldo. Gabriel. El tenista Gastón Gaudio nació en la provincia de Buenos Aires. Ganó el torneo de Grand Slam de Roland Garros. Su mano más hábil para jugar es la izquierda. Luego de su retiro, Gaudio fue capitán de la Copa Davis. El tenista Gastón Gaudio nació en la provincia de Buenos Aires. Ganó el torneo de Grand Slam de Roland Garros. Su mano más hábil para jugar es la izquierda. Luego de su retiro, Gaudio fue capitán de la Copa Davis. No fue capitán de la Copa Davis. Si bien realizaba el revés a dos manos, Gastón Gaudio sacaba y ejecutaba el drive con su mano derecha. Incorrecto. Incorrecto. Leandro. Decime, Guido. BlackBerry fue una marca de teléfonos móviles. Fue desarrollada por una compañía canadiense. Tenía una aplicación de mensajería propia. Esta marca lanzó el primer teléfono móvil con pantalla táctil. BlackBerry fue una marca de teléfonos móviles. Fue desarrollada por una compañía canadiense. Tenía una aplicación de mensajería propia. Esta marca lanzó el primer teléfono móvil con pantalla táctil. El dato falso es que no lanzó el primer teléfono móvil con pantalla táctil. Los BlackBerry se caracterizaron por sus teclados físicos QWERTY. Correcto, correcto. Patricia, el Brexit fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se llevó adelante luego de un referéndum. En enero de 2020 se oficializó dicha salida. Debido a esto, el euro dejó de ser la moneda oficial británica. El Brexit fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se llevó adelante luego de un referéndum. En enero de 2020 se oficializó dicha salida. Debido a esto, el euro dejó de ser la moneda oficial británica. ¿Que no se oficializó en el 2020? A pesar de haber integrado formalmente la Unión Europea durante años, Reino Unido nunca adoptó al euro como moneda oficial. Algo fácil. Empezó Electrofans. Aprovecha ahora mismo la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. No te lo pierdas. Mira. Empezó Electrofans. La liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 6 cuotas sin interés y mucho más en electro y tecnología. Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar Heraldo, One Direction es un grupo musical británico. Sus integrantes estables eran todos varones. Ed Sheeran fue uno de sus cantantes principales. En 2015 anunciaron un receso por sus proyectos solistas. One Direction es un grupo musical británico. Sus integrantes estables eran todos varones. Ed Sheeran fue uno de sus cantantes principales. En 2015 anunciaron un receso por sus proyectos solistas. Ed Sheeran no fue cantante de grupos. Ed Sheeran nunca integró One Direction. Correcto. Correcto. Luz verde. Muy bien. Gabriel, que le vendió la llave a Leandro, que tiene 350.000 pesos. Gabriel, la vaca. Es un mamífero clasificado como artiodáctilo. Se domesticó por primera vez en el continente americano. Tiene un estómago dividido en cuatro estructuras. La raza Holstein suele destinarse a la producción lechera. La vaca, mamífero artiodáctilo, domesticado por primera vez en el continente americano. Estómago dividido en cuatro estructuras. La raza Holstein suele destinarse a la producción lechera. Una vez más, Guido, por favor. La vaca es un mamífero clasificado como artiodáctilo. Se domesticó por primera vez en el continente americano. Tiene un estómago dividido en cuatro estructuras. La raza Holstein suele destinarse a la producción lechera. La vaca es un mamífero clasificado como artiodáctilo. Se domesticó por primera vez en el continente americano. Tiene un estómago dividido en cuatro estructuras. La raza Holstein, H-O-L-S-T-E-I-N, suele destinarse a la producción lechera. La primera, el mamífero. Las primeras vacas se domesticaron hace miles de años en el continente asiático. Incorrecto, incorrecto. Leandro, la Venus de Milo es una famosa escultura de piedra caliza. Representa a la diosa del amor, Afrodita. A esta escultura le faltan ambos brazos. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. La Venus de Milo es una famosa escultura de piedra caliza. Representa a la diosa del amor, Afrodita. A esta escultura le faltan ambos brazos. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. El dato falso es que no está en el Museo del Louvre. La Venus de Milo está hecha en mármol blanco, no piedra caliza. Incorrecto. Patricia, Venecia es una emblemática ciudad italiana. Abarca más de 100 islas pequeñas. En Venecia se encuentra la famosa Basílica de San Pedro. Por sus canales transitan las históricas góndolas. Venecia es una emblemática ciudad italiana. Abarca más de 100 islas pequeñas. En Venecia se encuentra la famosa Basílica de San Pedro. Por sus canales transitan las históricas góndolas. Venecia es una emblemática ciudad italiana. Abarca más de 100 islas pequeñas. En Venecia se encuentra la famosa Basílica de San Pedro. Por sus canales transitan las históricas góndolas. No hay 100 islas pequeñas. La Basílica de San Pedro se encuentra en el Vaticano. Ay, cierto. En Venecia se encuentra la de San Marcos. Lo iba a decir. Correcto, señoras y señores. Me quedo yo. No, no, no. Dos errores. También Gabriel dos errores. Ah. Un error, Leandro. Iba a decir la Basílica de San Pedro y, bueno, pensé, dije, son dos canales, son canales. Y digo, no tiene, no vi islas. Eso me desgastó. Pero no importa. Pasa aproximación. Heraldo sube con dos luces verdes y Leandro. ¡Leandro! Verá, en este momento para Leandro un error, no lo condena. Va por 15 millones. Gracias a todos. Gabriel, Patricia. ¿Me la tenés, por favor? La pregunta es... Datos sobre Bartolomé Mitre. Según el sitio de la Casa Rosada, 1821 es el año de su nacimiento. 1906 es el año de su fallecimiento. 1862 es el año en que inició su mandato presidencial. 1864 es el año en que terminó su mandato presidencial. 1821 nace. 1906 muere. 1862 asume como presidente de la nación. 1864 termina su mandato. Hay un número que está errado. 1821 es el año en que nace. 1906 es el año en que muere. 1862 es el año que asume como presidente. 1864 es el año que termina su presidencia. Hay que identificar el dato falso y corregirlo. ¿Lo tenés, Patricia? No, todavía no. 1821 es el año que nace. 1906 es el año que muere. 1862 es el año que inicia su primer mandato presidencial. 1864 es el año que termina el mandato como presidente de la nación. ¿De vuelta, perdón? 1821 es el año que nace. 1821 es el año que nace. 1906 es el año que muere. 1862 es el año que asume como presidente. 1864 es el año que termina su mandato. ¿Lo tenés, Gabriel? Patricia lo está escribiendo. ¿Lo tengo que corregir? Sí, claro. Identificar el dato y corregirlo. Gabriel, sí. Ah, claro. Patricia, ¿lo tenés? 15 millones de pesos. 15, busca Leandro. Heraldo con llave, tratando de detener a Leandro. Todos. Gabriel, sí. Patricia. A ver, ya está. Mucha suerte. Den vuelta. ¿Qué pusiste, Patricia? El año de su muerte no es 1906, puse 1890. ¿Qué pusiste, Gabriel? Que su presidencia termina en 1868. Hay alguien que identificó el dato correcto y que además lo puso exacto. Bartolomé Mitre termina su presidencia en 1868. ¡Gabriel! ¡Sube! Aleja los definiciones de la RAE. Va por 3.350.000. Y tratando de frenar a Leandro, que va por 15 millones. Heraldo, Gabriel, Leandro. ¿Quién va a empezar ahora? La verdad que está complicado. ¿Cómo yo, Dale? ¿Cómo? El que levanta la mano. Heraldo. Sí. Heraldo, 45 años. Hace 18 años que se conoció en un asado en su casa con su señora. Vive en Tucumán. Neandro, los 3 millones que tiene la idea. Uy, la de todos tenés. Esa que tenemos todos. Me parece que los tipos más, ¿eh? No sé si es una cuestión así, que sea distinta según, este, si es hombre, si es mujer, pero querés tener un motorhome. Así es. Y recorrer todos lados con eso. Cuando era chico, cuando era chico, los inviernos viajamos con mi familia por todo el país y me quedó eso de viajar. Y como somos una familia numerosa, entonces necesitamos un motorhome. Son todos mi tamaño. Heraldo, tu definición. Heraldo, instrumento musical de cuerda, el más pequeño y agudo entre los de su clase, que se compone de una caja de resonancia en forma de 8, un mástil sin trastes y cuatro cuerdas que se hacen sonar con un arco. ¿Violín? Sí, correcto, correcto. Gabriel, daño o menoscabo que se recibe en algo. Daño o menoscabo que se recibe en algo. Golpe. Pérdida, pérdida. Leandro, pieza de oro, plata, cobre u otro metal regularmente en forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor. Y por extensión, billete o papel de curso legal. Pieza de oro, plata, cobre u otro metal. Y por extensión, billete o papel de curso legal. ¿Moneda? Sí, correcto, correcto. Llegó el momento del ahorro. Con Supermercados Día, descargate la nueva AppDía y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Semana al rojo vivo, productos Día en super ofertas. Hasta el miércoles 13, yogur entero y descremado Día por 125 gramos a 260 pesos. Y manteca Día por 200 gramos a 990 pesos. Y también papa negra por kilo a 590 pesos. Con Día y Gas. Heraldo. Desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. Desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. ¿Me lo pedís, por favor? Desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. Mofa. Descaro, descaro. Gabriel, sumo pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica, de la cual es cabeza visible y padre espiritual de todos los fieles. ¿Le vuelto nada más, por favor? Sumo pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica, de la cual es cabeza visible y padre espiritual de todos los fieles. Papá. Sí, correcto, correcto. Leandro, si contestás bien, estás en la final. Si no, empatás. Los tres empatan y es aproximación. No te pierdas el Electrofans de Centro Hogar con ofertas fantásticas. Llévate los mejores productos hasta en seis cuotas sin interés y con grandes descuentos. Centro Hogar acompaña tu vida. Mira, en Centro Hogar aprovecha el Electrofans con ofertas fantásticas. Llévate los mejores productos Philips hasta en seis cuotas sin interés y con grandes descuentos. Comprar en Centro Hogar es súper fácil. Centro Hogar acompaña tu vida. Campo o esfera de acción en que con mayor eficacia puede mostrarse la índole o las cualidades de personas o cosas. Campo o esfera de acción en que con mayor eficacia puede mostrarse la índole o las cualidades de personas o cosas. ¿Especialidad? Terreno. Terreno. Incorrecto, Leandro. Empataron. Aplauso para los tres. Estaba dura. Señoras, señores. Desempate. Heraldo con llave. Gabriel que ayer tenía la llave pero la vendió. y Leandro, bueno, va por 15 millones de pesos. Haciendo historia, uno de esos pocos de tantos millones, la pregunta es, según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al aceite volátil de trementina, usado principalmente como disolvente de pinturas y barnices? La palabra que se refiere al aceite volátil de trementina, usado principalmente como disolvente de pinturas y barnices. ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al aceite volátil de trementina, usado principalmente como disolvente de pinturas y barnices? ¿Lo tenés, Heraldo? ¿Gabriel? ¿Leandro? No, Guido, no lo tengo. ¿Gabriel? Nada más y le he cogido. La palabra que se refiere al aceite volátil de trementina, usado principalmente como disolvente de pinturas y barnices. ¿Sí, Gabriel? Sí, Heraldo. Leandro que va por 15 millones de pesos. Lo está pensando. Lo tiene. Sí. A oficia este momento en el que uno se queda. Puede ser Heraldo que tiene la llave, Gabriel que la vendió ayer. O Leandro que va por 15 millones. A oficia 2.14. Todo lo que necesitas para hacer la mejor picada. Buenos jamones, salamines, mortadelas, todo riquísimo. 2.14. Recetas de origen son sintagio. Están buenísimos. ¿Qué esperás? Arranca primero con 2.14, porque si es 2.14, siempre hay una buena excusa para arrancar la picada. No te lo pierdas, que bueno es arrancar comiendo rico. 2.14, rico de verdad. Pata, 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 2.14. Pata, 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 2.14. Proba pata de cerdo 2.14. En sanguchito la pata la rompe. Pata de cerdo 2.14. El sabor del mejor jamón a muy buen precio. ¿Lo tienen? No, Guido, todavía no. Sí, Gabriel. Sí, Heraldo. Sí, sí, sí. Sí, no necesitan otra vez la definición. A ver, una vez más. Una vez más. Pero claro, antes de dar vuelta, eso se puede. Una vez que se gira y se ve el número, se acabó. ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al aceite volátil de trementina? Usado principalmente como disolvente de pinturas y de barnices. ¿Sí? Sí. Sí, Gabriel, sí, Heraldo. Mucha suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Heraldo? Siete. ¿Y qué palabra pensaste? Tiner. ¿Cómo? Tiner. ¿Y vos, Gabriel? Ocho. ¿Y qué palabra pensaste? Leino Borrás. ¿Cómo? Leino Borrás. ¿Y vos, Leandro? Tiner. ¿Cómo? Tiner. ¿La misma, Heraldo? Sí, pero no me acordaba cómo se escribía. La palabra es... Aguarrás. ¡Gabriel y Heraldo están en la final! Leandro gana fuerte el aplauso. 12 millones de pesos. Y el finalista, por la llave, súper ganador, Leandro, arranca la final. La pregunta a Carmen Barbieri. Bueno, los felicito, muchachos. ¿Están bien? Sí, estamos bien. ¿Tienen una copa de agua? Sí, por favor. ¿No? ¿Vos sí? Sí. ¿Vos sí? Bueno, vamos a ver un video. Se van a dar vueltas mientras tomar el agua, tranquilo. Vemos el video. La pregunta es esta. ¿Cómo se llama esta comedia romántica protagonizada por Hugh Grans? ¿Cómo estás? A. Loco y estúpido amor. B. Cuando Harry conoció a Sally. C. Notting Hill. D. Cuatro bodas y un funeral. Repito. A. Loco y estúpido amor. B. Cuando Harry conoció a Sally. C. Notting Hill. D. Cuatro bodas y un funeral. ¿Lo tienen? No, una vez más, por favor, las opciones. ¿Cómo no? A. Loco y estúpido amor. No, perdón, puede ser la pregunta. Está bien. ¿Cómo se llama esta comedia romántica? ¿Puedes seguir viéndola? No, no, sí, pero... Bueno, esta comedia romántica protagonizada por Hugh Grans. A. Loco y estúpido amor. B. Cuando Harry conoció a Sally. C. Notting Hill. D. Cuatro bodas y un funeral. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte, van por tres millones. Lo pudieron detener a Leandro. Den vuelta. Los dos ponen D. La D es cuatro bodas y un funeral. Y es la correcta. Bien, excelente. Luce verde. La pregunta es de deporte. José Pepe Chatrú. Bueno, ¿cómo les va? Felicitaciones. Vamos a ver un video, vamos a compartirlo. Este video tiene que ver con la final de la Eurocopa 2000 entre Italia y Francia. Atención. ¿Cómo se llama el ex delantero francés de ascendencia argentina que anota este gol? Un golazo. Ahí lo vemos. Heraldo con llave, Gabriel, que le vendió la llave a Leandro. Y se quedó Leandro. Antes subió él. Bueno, las cuestiones del juego. ¿Lo tenés, Heraldo? ¿Me repetís, por favor? Sí. Es la final de la Eurocopa 2000. ¿Cómo se llama el ex delantero francés de ascendencia argentina que anota este gol? Gabriel, mucha suerte, den vuelta. Los dos contestan, David Treseguet, la C. Y la respuesta es correctísima. Bien, excelente. De nuevo verde las luces. La pregunta ahora, Evangelina Anderson. Felicitaciones, Leandro, felicitaciones, Gabriel. Ustedes saben que llegar al último escalón significa también, a veces, la macana de que yo los haga bailar. Maru, no sé, por favor. ¡Vamos a la tribuna, arriba! Acá no lo bailaron, pero en las fiestas sí lo bailan. No, no. Soy medio, te pido mil disculpas, Seba, pero soy medio de madera. No, no pasa nada. Pero seguro que si tomás algo, sí, ¿no? ¿Cómo? Si tomás algo para entrar a mí. Sí, pero acá estoy en televisión, ¿viste? Claro, no da, no da. No da que no. Muy bien, bueno, la pregunta es, ¿cómo se llama el grupo que interpreta este tema? A, Los Fatales, B, Rombay, C, Chocolate y D, Marama. Todos grupos uruguayos. ¿Vamos, por favor? Sí. A, Los Fatales, B, Rombay, C, Chocolate y D, Marama. Heraldo, Gabriel, ¿lo tenés? Sí. Ten vuelta. Ustedes están distinto. Heraldo dice que es la A, Los Fatales. Gabriel dice que es la C, Chocolate y D, una respuesta correcta. Ah, bueno, eso quiere decir que alguien se pone adelante. ¿Será Gabriel? ¿Será Heraldo? El que responde correctamente es Heraldo. Es la A, Los Fatales. Excelente. Luce verde, necesita empatar. Gabriel llega Gastronomía. Gastronomía, ella, que escribió cuatro libros de cocina y pastelería. Todo dulce, tortas mágicas, como en casa, las recetas de mi vida. Cocinemos juntos. Señoras y señores, Maru Botana. Todo dulce. Bueno, chicos, felicitaciones. Es una pregunta que es muy fácil. ¿Cuál de estos dulces o postres es típico del noroeste de nuestro país? A, Torta Galesa. B, Dulce de Cayote. C, Colaciones. D, Dulce de Mamón. Piensa el Tucumano Heraldo, el bonaerense Gabriel también. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte de vuelta. ¿Achica Heraldo? B, perdón. La respuesta correcta es la B. Excelente. Luce verde, necesita empatar. ¿Eso necesita Gabriel la pregunta? Ahora ella, la editora de Será Justicia, que conduce Futuro Imperfecto. Los sábados de 12 a 13 en radio con vos, Lorena Maciel. Bueno, si ustedes prestaron atención a los anuncios que hizo el presidente de la nación, hace poquito, el primero de marzo, van a entender un poco los ajustes que se tienen que hacer en las provincias. A raíz de esto, que ya viene diciendo el presidente de mi ley, hay una provincia que ha tomado medidas para poder reducir sus gastos. ¿Cuál de estas provincias anunció que arancelaría la atención médica a los extranjeros no residentes en hospitales públicos? Hay una provincia que dijo, no hay plata, tengo que reducir gastos y vamos a arancelar la atención a aquellas personas extranjeras no residentes en la Argentina, la atención en hospitales. A, Córdoba. B, Tierra del Fuego. C, Salta. D, la provincia de Neuquén. ¿Gabriel? ¿Heraldo? Sí, lo tiene Heraldo. Gabriel también. Mucha suerte, den vuelta. Ambos coinciden y la respuesta es correcta. Pues el gobernador Saenz de la provincia de Salta fue el primero en decir que no hay reciprocidad con los países limítrofes y a partir de ahora, en atención médica, no en emergencia, urgencia sí, se va a arancelar la atención hospitalaria en la provincia. La pregunta entonces de Lorena Maciel, Luces Verdes necesita empatar todavía, Gabriel Aeraldo que tiene la llave y va por todo, señoras y señores, Carmen Barbieri. Bueno, los felicito la verdad a todos, un aplauso para todos, para los familiares, los amigos que acompañan. Vamos todavía. Bien, muy bien. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Esta es mi pregunta. Sobre la vida de cuál de estos artistas se anunció que se realizará una serie de TV. La vida de cuál de estos artistas, uno de estos cuatro. A, Yuya, B, Ricky Martin, C, Chespirito, D, Pablo Neruda. ¿Repito? Sí, por favor. A, Yuya, B, Ricky Martin, C, Chespirito, D, Pablo Neruda. Sí, Gabriel, sí, Heraldo, den vuelta. Contestan distinto. Heraldo dice C, Chespirito, Gabriel dice A, Yuya. Y hay una correcta. Bueno, bueno, será entonces que Gabriel empata este juego, lo que necesita, o será que Heraldo tiene dos de ventaja. Y la correcta es la C, Chespirito. ¡Heraldo! ¡Heraldo, dos luces verdes! La pregunta ahora, el hombre que es, bueno, panelista deportivo en la radio La Red y en TNT Sports, el señor José Pepe Chatruc. Bueno, nos vamos a ver un poco de atletismo en un video. Este es para Eva, porque les quiero preguntar, ¿cómo se llama esta reconocida atleta, modelo e influencer alemana? Presten atención. A, Alika Schmidt, B, Lindsay Davenport, C, Martina Gingis y D, Mónica Celes. ¿Cómo se llama esta reconocida atleta, modelo e influencer alemana? A, Alika Schmidt, B, Lindsay Davenport, C, Martina Gingis y D, Mónica Celes. Necesita chicar, Gabriel, ¿lo tenés? Sí, Gabriel, sí, Heraldo. Sí. Mucha suerte, den vuelta. Bueno, los dos dicen A, Alika Schmidt y es correcto. ¡Bien! Luces verdes. Ahora, Moda, Guido. Moda, Adnais, presenta su clásica línea, colegial con puntera súper reforzada y contrafuerte de talón reforzado para evitar las torceduras en los pies de los chicos. Los calzados Adnais son aptos para plantillas ortopédicas, son muy livianas y con suela antideslizante. Encontró a las Adnais vuelta al cole en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes del país al mejor precio desde 39.999 pesos. Me gusta cómo le quedan las Adnais. Con todo lo que tú quieras van Adnais. En la calle o en la escuela siempre Adnais, 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 Adnais. Adnais, Adnais, Adnais. Moda, Moda, la pregunta. Bueno, mucha suerte para los dos. La pregunta es, ¿con qué nombre, con qué popular nombre se conoce en Argentina al tipo de sombrero llamado Chistera? ¿Con qué popular nombre se conoce en Argentina al tipo de sombrero llamado Chistera? Chistera. Apiluso, B. Galera, C. Gorra con visera, D. Bombín. Chistera escrito, ¿cómo suena? C-H-I-S-T-E-R-A. De vuelta una vez más las soluciones, por favor. Sí. Apiluso, B. Galera, C. Gorra con visera, D. Bombín. Puede ser la última pregunta. Si contesta bien, Heraldo, y no lo hace Gabriel, gana 3 millones de pesos. ¿Lo tienen? Sí, Heraldo me dice que espere Gabriel. ¿Vos me avisas? Sí, también. Sí, mucha suerte. De vuelta. Los dos dicen que es la A, Piluso. Piluso es el gorro de Don Ramón. ¿Lo ubican? No es. Es la B, Galera. Ah, ya, nada. No puede achicar Gabriel, Heraldo. Lo mismo, pero... Bueno, más difícil para Gabriel, porque necesita contestar correctamente y que no lo haga Heraldo. Y entonces achicar y llegar a la pregunta de Lorena Maciel. Señoras, señores, ahora gastronomía. Manu Botana. Chicos, a ver si saben esta. ¿Qué tipo de harina se utiliza tradicionalmente para preparar las arepas? A, trigo. B, mandioca. C, cebada. D, maíz. Las arepas saben lo que son. Si los dos contestan bien o mal, Heraldo gana 3 millones de pesos. Gabriel, que está buscando 3 millones 350 mil, vendió la llave ayer, está en la final. Necesita contestar correctamente y que no lo haga Heraldo para que el juego siga. Para llegar a la última pregunta del jurado, nuestra invitada, Lorena Maciel. ¿Lo tienen? De vuelta, por favor, no. ¿Qué tipo de harina se utiliza tradicionalmente para preparar las arepas? A, trigo. B, mandioca. C, cebada. D, maíz. ¿Sí, Heraldo? ¿Sí, Gabriel? Muchísimas. Mucha suerte y muchas gracias. También muchísimas gracias, Milagros, Milagros. Y a los papás, y a los papás. Muchas gracias, Estanilao. Muchísimas gracias, el corredor de autos. Elizabeth, la cocinera. Gabriela, la abogada. La del familión. Patricia, Patricia. El ganador de 12 millones de pesos, que además va a estar en la final con el departamento, Leandro. Fuerte el aplauso. ¿Será que termina el juego? Nos vamos a un corte. Rápido, rápido el corte. Y ahí estamos de vuelta. En los 8 escalones de los 3 millones. La definición será que gana Heraldo. O esto sigue. Ya volvemos. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas a The Nice Ray Classic Llévatelas en 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país Solodeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! Quedaron con sus opciones. Heraldo y Gabriel. Gabriel, Heraldo y la pregunta de Maru Botana. Gastronomía. ¡Lo tienen de vuelta! Bueno, contestan distinto. Contestan distinto. Contestan distinto. Hay una correcta. Ah, bueno, bueno. Quiere decir que el juego no terminó por ahora. Porque si la correcta es la B, Gabriel sigue. No se tiene fe, Gabriel. No es el AD. ¿Es la de él? Si es la de Heraldo, ganó por tres luces de diferencia. La respuesta correcta es la D, la de Heraldo. ¡Heraldo! Lo acompaña su suegra estrella, su hijo Heraldo. Felicitaciones. Y su sobrino, Serafín. Ganó tres millones de pesos. Frenando, Leandro, que iba por quince. Y con llave. Así es. Te digo que más. Más, más y por medio. Todo hiciste, Heraldo. Llave y millones. Fuerte el aplauso para Carmen Marriere. Y para José Pepe Chantrup, muchísimas gracias. Evangelina Anderson, Manu Botana, en los ocho escalones. Y la periodista, la conductora Lorena Maciel, muchísimas gracias siempre. Volvés por seis. ¿O sí? Y después puede ser nueve, doce, quince, como buscaba Leandro. Nos vemos. Chau, chau. Hasta mañana. Chau.